Efectivamente fui aludida y efectivamente coincido con el diputado en que para mi sorpresa estoy siendo violentada por usted en todo momento. Se voltea, levanto la mano y agacha la cabeza, me dice el orador que me va a permitir una pregunta y usted simple y sencillamente da por terminado al orador y se va el orador y no hago la pregunta. Me está usted violentando desde el momento en que me dice cuándo voy a intervenir, qué voy a hacer y de cuántos minutos voy a disponer. Porque además de la intervención en las reservas debió de haberme dado en cada ronda porque soy una diputada sin partido, aunque Fernández Noroña me quiera enquistar en la derecha porque estoy en contra de la reforma al Poder Judicial. La diferencia entre él y yo es que yo tengo 40 años como abogada postulante y por eso estoy en contra de la reforma, él no es abogado. Él nada más está defendiendo, autodenominándose, el mejor orador de Morena, del PT y del Patio Verde Ecologista de México, una iniciativa que va a destruir la independencia del Poder Judicial y que además va a dejar sin defensa a los más pobres de este país. Sí, una moción de orden. Una moción de orden. Se está interrumpiendo todo el tiempo el desarrollo del debate. La oposición de manera hipócrita no le abre el espacio a quien está en contra del dictamen que está a discusión y nos echa a nosotros la bolita de que le debemos quedar un espacio cuando no está a favor, está en contra y tiene que entrar en el bloque en contra. Y quien está solicitando en contra, lo único que está haciendo es estar provocando el desorden durante la sesión. Yo cierro planteando, cierro planteando, te he estado escuchando y no te interrumpí ni una sola vez, ser respetuoso entre pares. Entonces, yo quiero plantear de manera muy clara que no hay ninguna conducción incorrecta de Juan Ramiro Robleu que ha hecho un extraordinario trabajo durante la discusión de todas las reformas constitucionales y lo sigue haciendo en este momento. Y es correcto que dé la palabra por una alusión implícita, porque cierro. La oposición puede ofender hasta cansarse a compañeros y compañeras. Lo ha hecho con diputadas, lo ha hecho con la compañera presidenta electa, lo ha hecho con cualquier cantidad de compañeras y le parece muy bien porque nadie debe ser reconvenido. Pero ellos brincan hasta el techo cuando un legislador, en el calor del debate, hace una reflexión. Así es que yo hago un llamado al orden y que siga la sesión. Muchas gracias, querido presidente. Efectivamente fui aludida y efectivamente coincido con el diputado en que, para mi sorpresa, estoy siendo violentada por usted en todo momento, se voltea, levanto la mano y agacha la cabeza. Me dice el orador que me va a permitir una pregunta y usted simple y sencillamente da por terminado al orador y se va el orador y no hago la pregunta. Me está usted violentando desde el momento en que me dice cuándo voy a intervenir, qué voy a hacer y de cuántos minutos voy a disponer. Porque además de la intervención en las reservas, debió de haberme dado en cada ronda porque soy una diputada sin partido, aunque Fernández Noroña me quiera enquistar en la derecha porque estoy en contra de la reforma al Poder Judicial. La diferencia entre él y yo es que yo tengo 40 años como abogada postulante y por eso estoy en contra de la reforma. Él no es abogado. Él nada más está defendiendo, autodenominándose, el mejor orador de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa que va a destruir la independencia del Poder Judicial y que además va a dejar sin defensa a los más pobres de este país. Así que, presidente, le pido por última vez que deje de estarme violentando, que al igual que a todos sus compinches, me dé el uso de la voz cuando se la pida porque como lo hizo ahorita correctamente, me debe de preguntar con qué motivo pido la voz y si usted está fundado en derecho, negármela. Pero de otra forma me está violentando al igual que sus compañeros de Morena. ¡Gracias!